Y quiero dedicársela a un compañero, un gran compañero activista, al buen Bernardo, que nos desaparecieron, el Tío Bat, empezando el año, pero esperemos que encuentre el camino de luz y paz. Eso se llama Los Muertos, dedicado para el buen Tío Bat, hasta donde ustedes hermanos. Los Muertos Hoy te recuerdo porque soy el que va a tu lado. Hoy esperando el tiempo estoy para contarte el ayer, te quiero agradecer lo que mío fue el placer, poderte conocer, compartir el amanecer. Primero, 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 para no llorar. Primero, 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 al amanecer, primero. Primero, primero, al amanecer. Seguro te mandaron a llamar, porque no es igual sin ti Como no es lo mismo aquí, desde que tú ya no estás Te quiero me glacial, te quiero reconocer Para darte tu lugar, porque siempre has de ser Primero, primero, tú primero Para no llorar, primero, primero, primero Para amanecer, primero, primero Quiero hablarte, quiero hablarte con respeto hasta que muera Y tocarte, tocarte en pensamiento mientras pueda Extrañarte como el ave al viento ausente mientras vuela Y llamarte, llamarte con mis suspiros aunque duela Y llamarte con mis suspiros aunque duela Y llamarte con mis suspiros aunque duela La, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!